Bien, en esta jornada deportiva nos encontramos con el capitán del representativo del Internacional UPA-UPA, con Elvis Tsukacawa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Elvis? Bienvenido a Pachamama Deportes. Buenos días, buenos días, un gusto, gracias a la radio Pachamama. Bueno, un partido complicado Elvis, ¿no? El equipo Lujef no fue un rival nada fácil, les complicó bastante, pero al final ustedes supieron sacar adelante este resultado y un triunfo importante para seguir sumando en la tabla de ubicaciones. Sí, no, digamos ustedes también, ¿no? El partido nos metieron gol a los cinco, creo. Ya nosotros nos empezamos a desesperar, pero gracias a Dios llegó el primer tanto ya para tranquilizar el equipo y luego le hemos salido a manejar el partido. Bueno, en algunas situaciones, más que todo en la segunda parte, se ha tenido varias situaciones de gol de ustedes claras y creo que esa parte un poco tienen que mejorar porque desperdiciaron bastantes situaciones claras de gol que han tenido. Sí, hemos desperdiciado como cuatro tantos y eso, no sé, con otros equipos, perder esos goles no te van a perdonar porque si viene ya los otros equipos se están preparando más bien. Claro, de uno, también fuiste autor de uno de los tantos de tiro libre, ¿no? Vaya que tienes una pegada fuera del área, ¿no? De las pelotas paradas. Sí, gracias a Dios entró esa pelota y siempre voy a decir a Dios porque me dio esa oportunidad de partidario, gracias a Dios. Claro, seguramente ustedes, ¿no? Ya después de este partido ya van a tener que trabajar durante esta semana para el siguiente partido que se viene, ¿no? Porque ya la liga se pone cada vez más interesante y la verdad que la tabla de ubicación está muy pareja, ¿no? Sí, está muy complicado, los equipos se están reforzando más y tenemos que entrenar en el duro esta semana y sacar un buen partido al siguiente peso. ¿Qué decir a toda la gente que está siempre pendiente este equipo del Internacional UPA-UPA, que es uno de los equipos protagonistas siempre aquí en la Liga Digital de Juliaca? Sí, la gente que siga viniendo a alentar al Internacional UPA-UPA, que siempre vamos a sacar un buen resultado, como sea, porque somos así muchachos de la zona, de la academia y estamos dándole duro nomás. Y en la parte final, Elvis, de repente tienes algunos saludos, el gol en especial, ¿a quién se lo dedica? A mi hijo, a mi papá y a mi mamá, que mi papá se siente bien a verme acá, a él, a él y a él. Y siempre, gracias a Dios. Muchas gracias, Elvis, el mejor de recto. Gracias, estuvimos ahí con las declaraciones de Elvis Zucacao, jugador representativo del Internacional UPA-UPA.